Música Mojang presenta una producción con Notch el creador El viaje de Steve a casa de 2016 Vamos allá Bueno Hola amigos Bienvenidos a un nuevo videito de la película El viaje de Steve a casa de Spawlsson Parte 1 El día principal son otras cosas divertidas Sobre la película hasta llegar al 10 Así que amigos La vida abandonada 3 será próximamente Será próximamente el 20 Porque llegará la película Hasta el 20 Como pueden ver aquí está de acuerdo El 25 El 24 Será en la película La mina abandonada 3 Ya falta un poco Así que me voy a ir a ver No encuentro ninguna casa Por ninguna parte Así que me voy a buscar un lugar Donde está mi casa Tengo que buscar un lugar Donde está mi casa Últimamente de lo que pasó Que el santo diría que no veo nada Así que me voy a poner a ver Voy a poner absolutamente De lo que pasó Como santo diría Es que no puedo estar Porque simplemente Que es esto En verdad conozca Así que voy a poner una visión nocturna Y una visión nocturna Y le voy a tomar Listo Terminado Y voy a poner más visión nocturna Y no veo nada Así que tenemos aquí Una visión nocturna Para ver No me gustaría Veo a los camaravares No sé qué puedo pensar Para buscar una casa Pero no tenemos Ningún lugar Donde está mi casa Para buscárselos Últimamente de lo que pasó ¿Qué es esto? Mira Hay un sonido del calamar Por aquí Miren Hay un sonido del calamar Que bueno Text power El sonido de un calamar Así que amigos Le pregunto O sea vamos atrás Pero estás donde lo que pasó Como santo diría Ahora sí Perfecto Y supone que No tengo idea Como espirar Donde está la casa Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Es arena No hay ningún barrián Muy bien Supone No hay ningún temblor submarino Así que En otras cosas Es divertidas En pronto Dower Y tenemos aquí Una especie de arena Pero no tenemos Ningún lugar Donde están las montañas Tengo que buscar Un lugar Donde están las montañas Ajá Por un tiempo Ender power ¿Dónde están las montañas? Me pregunto ¿Dónde estarán las montañas? Pero si miren de acuerdo Tenemos la cara feliz Malditos de mate Así que No solo tengo ni idea Como espirar Así que voy a buscar Un lugar Donde está mi casa Ajá Para que no puedan romperse Mi bote Ender power ¿Dónde están todos? Ender power Oh ¿Qué es esto? Wow Lluvia de arena Wow Nieve de arena Qué bueno Dex power Hacen copos Hacen copos de arena Malditos Hacen copos de arena Totalmente lo que pasa Bien ¿Dónde buscamos un lugar? Aquí está la cueva Así que No hay nada Así que voy a ponerse esto En verdad conozca Pero no tenemos nada que hacer Así que no tenemos Ni nada Ninguna casa Para buscarse un lugar Así que Ay Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Así que voy a poner en creativo Vamos allá en creativo Estamos en creativo Y vamos a game mode 0 A supervivencia No puede ver que está de acuerdo En por ti Verdad conozca Así que vamos a buscar un lugar Donde está la casa La casa debe estar por acá Donde están las montañas Las montañas desaparecen Si yo no tengo ni idea Cómo mirar antes Y esta historia continuará Amigos Nos veremos Pero solito Para que no se acaben Y sin nombre Estas cosas divertidas Sobre de esto Y esta historia continuará En The Power Codox 4 Codox Codox el nuevo Que no puedan llegar a 7 Y ahora Sigue de conclusión En parte 2 Ay 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 Tengo que buscar el lugar Donde está la casa Ay 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 No tengo manos Voy a ver Si que brota No voy a ver Mira Puedo no hacer esto Como pueden ver Que están los brazos acá Es que La única idea Como hacer esto Es no caer las manos Wow Puedo usar las manos Como pueden ver Puedo usar las manos Seguramente Lo que pasó Como salto de vida El The Power Como están los montañas Donde están Donde están Donde están Y guardián Me va a asustar Como un fantasma Me va a asustar Como un fantasma Y te quedas congelado Para siempre Se pone Ay 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 No veo ninguno Por aquí Donde están Todo el mundo Donde están Power Y bueno amigos Tenemos un intro De Alex Cines Lo que me gustaría Así que voy a ir A buscar otra montaña No tenemos Ninguna isla Ningún lugar Donde están las casas Absolutamente Tengo que buscar Un lugar Donde están las casas Ajá Para hacer esto Y cuando te ves ahí Tú usas las manos Podemos usar las manos Porque Que me dio Que pasó Como salto de vida Que no tengo comida Desaparecen Así que voy a poner Más pociones Así que me voy a poner Más pociones Para poner esto Y vamos a poner Más visiones Para un día Vamos a poner Más 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 Y más Y un respiración Y la respiración La respiración Está acá Es respiración 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 Muy bien Estoy seguro Que estabas en un partido Respirando un montón De veces Tocas de agua Muy bien Estoy seguro En que dije Es verdad Conozca Tengo sed Ay No tengo ni idea Donde buscar una casa No veo ninguna montaña ¿Cómo voy a hacer una casa En un bar? Me asustan tanto Había calamares Y mucho Que había calamares Con sonido En De ganar un millón De versiones De versiones Así que tengo que descargar Un millón de versiones Para hacer esto Es que la pun Que me ves Wow Miren Ahí está la arena Miren 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 Como pueden ver Que está la arena Wow Mira Como pueden ver Que está la arena Acá No veo nada Bueno Así que me voy A ver No veo ninguno No veo No lo veo Como pueden ver Que está la arena Como un túnel Muy bien Así que me voy a Buscar otro lugar Donde está la arena Y así que Podemos nadar Como esto Esto va a ser divertido Ay Estamos caminando O sea ya No 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 Es acá 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 Ay 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 Enderman ¿Ese es en serio? Un Enderman ¿Ese es en serio? Y yo Un Enderman Ay No veo ninguna casa Por ninguna parte ¿Dónde está la casa? Mi casita Mi casita ¿Dónde estás casita? Ay Estamos dirigiéndose acá Y vemos Si queremos Por acá No veo ninguno Ay Estamos aquí En especie Ah Bueno Estamos en En Deep Ocean No puedo creer Ay No sé cómo se dice Estamos aquí O sea No me gustaría Para buscar Un nuevo lugar Donde están las montañas Ay No puedo más Me quiero Ir a casa Pero no tengo Ni idea Cómo respirar Así que Aquí sé que tengo Ver Casi que Al momento Que se Se van a ver No veo Ninguna isla Por ninguna parte Esta historia Continuará Nos vemos En parte 3 Y ahora Y ahora También No puedo buscar Un lugar Donde está Mi casa No puedo creer Que estoy Remando Rema Rema Sando Nalala Madre Mira la Mira la Censurado Ay 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 No puedo buscar Ningún lugar Donde está Mi casa Estamos perdidos Perdidos ¿Qué es ese sencillo? ¿En? ¿Vi un hermano? No me apoké ¿Ese sencillo? Censurado Ay 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 No puedo Buscar Una casa No me la puedo creer Ay Esta noche No Solcito Vuelve Solcito 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 Vuelve No Solcito Déjame ir Déjame ir Estúpido sol No Solcito Déjame ir Solcito 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 No Estamos perdidos Perdidos ¿Cómo voy a hacer una casa en un camping? ¿Qué puedo hacer? Ay 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 No vamos a buscar un lugar donde están las montañas Bueno Regresamos Vamos a regresar al nuevo lugar ¿Dónde están las casas? Ay La luna Ay El sol se va El sol se va No Solcito ¿Qué he hecho? Es la luna Solcito Vuelve No Solcito Se fue No va a volver No Es la luna La luna Tengo que hacer algo Un bloque de luna Ay Se vienen los creepers Vámonos de aquí Tengo que irme Ahora A ver Bueno Regresamos Un paraíso Que bueno Dexpower Acá debe ser el paraíso Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Estamos en mesa Encontramos una montaña Que bueno Que es power Ahora podemos buscar esto Ay El agua El agua Que he hecho No Estamos acá Por favor Tengo que nadar Allá No me la puedo creer No puedo creer Bien Nadaré Voy a poner una respiración Denos esto Denos esto Oh Oh No me la puedo creer Ay no me la puedo creer El bote Ay 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 Bueno Se pone Es bruja No me la puedo creer Tengo que Usar las armas Tengo que ir a game mod 1 Y vamos allá Absolutamente Usar las armas Vamos a poner unas armitas aquí Voy a poner un arco Ya lo dejamos acá Tenemos una flecha No te gustaría Tener una flecha Eh Voy a hacer algo Vamos a poner un escudo Para hacer esto No me la puedo creer Cuando vuelva lejos Es que la única vez Sin power Y esta historia continuará Nos vemos en el próximo Unidito para el canal Y Eh Vamos allá en combate Esto es divertido Vamos a compa Compartir El haber Competir Puntamente Vamos a comer la bruja Esta historia continuará Ahora vamos a seguir Ay no Madre mía La bruja La bruja Maldita bruja Ahora vas a ver Vamos a poner una manzana dorada Para comerse a la gente Y podemos hacer un juego especial Y vamos a meter Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¿Listo? Esto se curará Muy bien Ahora vas a ver Bruja Ay creepers Hasta que llegaste Bruja Ay, bruja me va a matar Tengo que correr, tengo que correr ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ay, no me puedo creer Rápido, 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 rápido Bruja versus zombies No me puedo creer Se están persiguiendo Matamos a bruja Adiós, bruja No me puedo creer Matamos a bruja Tenemos la redstone Ay, no, le pide poner el escudo Y tenemos Tengo que fijarte bien Ahora ¿Qué ha sido eso? Ay, zombies Ay, zombies Me va a matar Muy bien Bueno, amigos, tenemos aquí una especie de redstone Para que podamos, a ver Si quiero, voy a guardar Y vamos a poner, a ver Y vamos a guardar mi carne por día Pero no puedo Deja esa carne por día Quiero comida Quiero comida buena Porque esa carne por día Sale rara Ay, creepers Ay, se me van Se me van Ay, se me van Se me van Maldito Ay, dos creepers ¿Qué he hecho? Tengo la pólvora Para hacer tenerte Para explotar a los creepers No, creeper Por fin de verdad conozco ¿Qué ha sido eso? Chubia Arañas Arañas ¿Qué he hecho? Tengo que hacer esto ¿Qué dices en serio? ¿Qué dices en serio? ¿Qué dices en serio? Ay, qué ha sido eso Ay, araña Ay, esqueleto Pinchete No 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 me mueras Ahí está Voy a comer mamás No sé la brada De modo tal ¿Qué dices en serio? Bien, vamos a seguir ¿Eso es en serio? ¿Eso es en serio? ¿Eso es en serio? El mes también no llueve Maldito del mate Sale nublado Maldito del mate Aparece nublado Por tu partes Y en el agua Sí llueve Maldito del mate Uy, es una flecha Hay una flecha En un cartus Maldito del mate Una flecha en un cartus Él es de a ver Como si está por otro lado El cartus Podría saber Cadáveres Como plantas Contra zombies Carwater La única vez Sin power Podría pincharse Esto es un apuesto puerto Donde caído Porque obviamente Pasa En el desierto Es un apuesto muerto Ay, ¿es sencillo? Ay, ¿es sencillo? No, tenemos un hueso Para lobo Y una polva Para hacer un TNT Eh, no tengo nada Como estirar Así que Le voy a poner A ver Le voy a matar Esa araña Para hacer nada Muere, te muere Te araña Adiós Araña No podías matarme Por un tiempo De power Si esto Me la conozco Que voy a dar un escudo Ay, te voy a dar Un hueso de arco Arquito Que se llama Que se llama Muere Creeper Muere Matamos al Creeper Perfecto Ay, me dolió Voy a comerme Más Más Listo Ahora me voy a Buscar un lugar Donde están matándose Tenemos monstruos También en el hueso Es la noche de los motos De terror Esta es la única vez De power Es en Halloween Uy, guau ¿Qué es ese árbol? Esta historia Continuará Vamos a ver Seguimos Era Parte Cinco Muy bien Vamos a verlo Es sencillo Un árbol Vamos a ver Estamos aquí En el parte Diez No creo que me gustaría Si parte Esqueletos Corran Corran Que hay bien Esqueletos Hay bien Esqueletos Hay bien Me están persiguiendo Ay, ay, ay No uso esta pólvora A ver Vamos a ver ¿Quién anda ahí? Ay Esqueletos Voy a ponerme A ver Esqueletos Zombies ¿Qué hacen aquí? Ahí está El zombie ¿Qué hace este zombie En el árbol? Ay, no la puedo creer Esta maldita pólvora Que esta oportunidad Que la conozca Estos malditos Son que escalditos No, no te mueras No, no te mueras No me mueras No me mueras Maldito esqueleto Maldito esqueleto ¿Eso es en serio? No te muevas Esqueleto Acá ahí voy No te muevas Esqueleto No te muevas No te muevas Esqueleto Paro acá Acá arriba Acá abajo Mucha Así Ahí está Muy bien Se murió Ahora vamos a minar Este árbol Voy a hacer una casa Voy a minar Voy a minar Este árbol Porque no tenemos Hacha Porque no es lugar Eh, la única vez El power Ay, ¿qué ha sido eso? ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? ¿Dónde está? Ahí está Ahí me persigo Fuera Debe estar abajo Ahí debe estar abajo Ay, mi madre Bueno Anda a ver Si puedo Que está muy calabrada Y listo ¿Dónde bate? Estoy seguro Que diga y verdad Conozca Que tengo una cara contenta Estos son Entendido A ver Que tengo una cara contenta Y como bueno A ver Como así Es el skin Daver Pero es así Pero es así El skin Salió de día Mira Está lloviendo Sin Por miedo Es lluvia Malditos Eh, así que Lo dejamos de frasco Y Son Repower La visión nocturna Son tres Así que Vamos a Hacer una mesa Detrás Creo Esto se divertió Y vamos a ver Que hasta aquí Vamos a poner Una visión nocturna Vamos a poner Manos a la obra Muy bien Estoy seguro Vamos a hacer Una espada Vamos a hacer Una espada Tenemos un palo Me gustaría Para hacer una hacha Y vamos a hacer Una hacha Esto se divertió Y tenemos la hacha Muy bien Ahora vamos a Poner Una mesa de trabajo Para hacer esto En lugar Vamos a hacer Listo Ahora vamos a Minar Un millón De árboles Si 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 Flying Si Si Sí Hemos conseguido un montón de árboles Mira, nos lleve Ay, está nublado No puedo creer, está lloviendo Otra vez, está lloviendo ¿Qué he hecho? Está lloviendo un montón de veces Está lloviendo como si estuviera nublado Maldito terremate Bueno, supone que tengo que hacer algo El montante pasa Tenemos una manzana Por fin no la conozca Tenemos una manzana Para hacer un Para hacer Para hacer Ay, ay, ay Para hacer una manzana dorada Esto va a ser divertido Vamos a poner en game Uno y vamos a ir a soltamente Soltamente el lingote de oro No me gustaría Para hacer esto en verdad Es la única vez SunPower como pueden ver Voy a hacer una manzana dorada Tenemos la manzana dorada Que buena Dex Power Supone que Dije Espera conozca Que tenemos una manzana dorada Y esta historia Continuará Bien amigos Ahora el parte 6 La única vez que va voy a comer esta manzana dorada Y secará un dolorido Censurado Bueno El Power Puedo hablar Estoy seguro En que di que en verdad conozca Censurado Bueno Esta vez en el Power Puedo usar Ay, está lloviendo ¿Cómo voy a hacer esta casa? ¿Cómo hago una casa? En la montaña ¿Puedo hacer esta? ¿Puedo hacer esta? Muy bien Por fin la verdad conozca Vamos a hacer un pico Regresa aquí Mi casa Au Diga mi casa Au No puedo creer Au Vamos dale dale Mi casa Mi casa Mi casa Dame mi casa Dame mi casa Dame la mi casa Mi casita Mi casita Dame mi casita Dame mi casita Es el parte 6 Que van a llegando En Power Estas cosas que tenían Saber esto Mi casita Para el Google Es el que se me ha hecho Los tres Que se te ha hecho A ver Así que yo Como tengo Ni idea Que me hiciera grande Esta razón Me pasa Hasta parte 10 De 11 Hasta parte 10 Me gustaría Para hacer una vez Del parte 10 Y sin tan hombre Tenemos una casa Que hacer Me gustaría De todo lado Hasta Muy bien Tenemos una casa Tenemos una casa Tenemos una casa Que bueno Tex Power Muy bien Ahora vamos a Poner Ay Ese maldito Como niña Acá Este Power Bueno Ay Supongo que Tengo que guardar Un millón de cosas Que hacer Así que vamos a Poner A ver Vamos a poner Una arcilla Y direcida Marrón Así que voy a Poner Las antorchas Las antorchas Es como si te llegas La palabra Plantorcha Maldito Este planta Zombie Ay Esa plantorcha Mira Es el super poder Así que voy a poner En el último De la canción Por mi Maldito Que lo que pasó Es que sí que voy a poner Un rabo de gato Que tenía una idea Podemos hacer esto Y vamos a Comercer Un dormitorio Ay Ese maldito Ay Ay Tengo que hacer Un montón de casas Para hacer algo Así que voy a poner Una vez el trabajo Acá Listo Así que vamos a Buscar una casa Donde Un lugar Donde está mi casa Así que voy a buscar Una casa que hemos Concibido Muy bien Así que voy a Hacer madera No creo que esté bien Así que voy a hacer Una Una puerta Entonces Tenemos aquí Una puerta Me creo que estaría Que está lloviendo Ay Qué pobre Está lloviendo Esa es el sitio ¿Ve? Esa es el sitio Bueno ya Esto es suficiente Yo creo que Estaba en el video Ay Tengo que hacer esto Así 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 No No Así 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 Muy bien Ahora Vamos a ver Vamos a poner Una donchita aquí Muy bien Supongo Que va a ver Así que vamos a poner Una cama Puesta aquí Una cama Y listo Terminado Tenemos la cama Y supone Que esto Hace unos días Haciendo un millón De piedras Para ver esto Así que no podemos Tener una idea Como estirar antes Pero es el fin Del curso Maldita de más Esta historia Continuará con Contra una vida especial Mira Especial Es absurdo Vayamos a parte 7-11 Ya ¿Dónde están las piedras? No veo ninguna piedra Por aquí ¿Dónde están las piedras? Por ninguna parte ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están las piedras? Esto es... El nudo A ver Veamos ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están? No voy a volver ¡Me voy a aceptar esas piedras! Ese es en serio No puedo creer Así que vamos a hacer un cofre Esto va a ser divertido Y tenemos el cofre El próximo motivo Vamos a poner un cofre aquí No tengo piedra Así que me voy a la cueva Voy a Esto no tengo ni idea Así que ya casi llegamos al 10 Hemos construido muy bien la casa Y así que hay que Hacer algo posible para hacer esto Esto es lo mejor Vamos a poner un cofre Ligritas Bueno, esto es divertido Muy bien Hemos tapado Vamos a poner más piedras Ah no, puedo creer que hacer un montón de oro que hice Pues no para nada Uh, mineral de oro Qué bueno te explavo Qué bueno te explavo Soy minero Wow, qué bueno Vamos a minar un montón de piedras Pero ya no usamos el oro Mejor ya no usamos el oro Mejor vamos a usar los protiles Dije que ya no usamos más oro Ah, maldito Uh, carbones Esto me gusta Quiero carbones Esto quiero carbones Esto es carbones Ah, me va bueno Guau, qué lindo Uh, hierro Me gusta Muy bien activism ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 ay Si me içerisó cuando tengo una Mi Ahora he traído a dos Me voy adentro de mi casa porque está sobiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Me enojo! ¡Ay, me enojo! ¡No quiero ir a mi casa! ¡Ay, ay! ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¡Y el paraguas! ¿Dónde está el paraguas? El paraguas está en el mod de Minecraft El paraguas está en el mod de Minecraft El paraguas está en el mod de Minecraft O debe ser el parasol ¡Maldito de nada! ¡El blanco! ¡Somos dos! ¡Decida perdida! ¿Qué es eso? ¿Es en serio? Vamos a ver la ciudad perdida ¿Qué es eso? ¡Es en serio! ¡No, no, 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 no! Ahí está, si es en serio He traído a Durkina Así que sí, que vamos a poner La Durkina ahí y le damos un paraguas ¿Dónde puede venir? Y vamos a poner Mejor vamos a usar más Otro caruas El que nos coloca El paraguas es que no tengo ni idea como hacer esto si te voy a calentar el hierro así que voy a calentar el hierro esto es divertido y vamos a hacer un pico de hierro y una espada de hierro la única vez es un pavo de tipo pronto ah, tengo oro así que no sé, un pico de oro a ver si se puede a ver si se puede no creo que es es pesado mejorando herramientas mejorando herramientas mejorando herramientas que bueno el text power el video será que te están juntos la vez los logros son de estos en verdad que conozco que no tengo de nadie que comer así que el pico de oro que bueno espero estar solo cuando esta historia continúa y ahora la siguiente conclusión de hoy es el parte 8 vamos allá tenemos el pico de oro que es 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 el pico de oro son grados que es el pico a un maravillero que es el pico de oro que es el pico de oro logro he conseguido un logro llamado al ataque mejorando herramientas fuera de minar mejorando herramientas la de hierro la edad de hierro que falta calentante en salida te falta la edad de hierro en otros vasos fabrica un horno con ocho bloques de lo que es que he conseguido ocho y no estoy muy bien es el seguro que puedes vivir aquí con mi cargo muy bien vamos a hacer un pico de hierro tenemos el pico de hierro y vamos a ver una espada de oro así es tenemos la espada de oro al viento se volvió loco el viento es el ven power el viento es el vencador así el viento es el vencador de espadas el viento es el vencador de mi cofre guardaremos el cobre esto es divertido el viento es el vencador de estos granitos al viento al viento al viento estamos a dormir eso es sencillo sal yo de noche bueno me voy a dormir ay bueno estoy cansado bueno mirad con mi mira sobre el viento con mi pie y mirad los brazos muy bien no está lloviendo si no está lloviendo no está lloviendo no está lloviendo yupi no está lloviendo malditos de remate estoy seguro en que dije es verdad conozca y estamos salvado la vida y así que voy a tirar estos intents por aquí no uso el carne podrida adiós carne podrida te dejo acá acá al agua lobito bueno supone que voy a solo para que sea el lobo voy a poner un lobito aquí para ser un lobo y tenemos un lobo ese es mi lobito ese es mi lobito vamos a poner un huesito no que he hecho oh oh es el lobo si está mejor si está mejor no me pongo a creer que el lobo no está aquí lobito me da miedo ay malditos de remate ese que va a brato ay estoy con miedo lobito lobito estás aquí lobito 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 aquí ah no tengo hueso adiós lobo la muerte del lobo no me la puedo creer la muerte del lobo es absurdo no me la puedo creer ay lobo se murió no va a volver ay está cerca la casa no va a volver si me recuerdo la casa no va a volver viajamos a viajamos a mesa emotivamente lo que pasó y esto y esto no podrán sentirse mejor con el vida en pleno rato oh no por qué ay ay y ese sencillo oh lo siento lo siento oh o sea que lo siento lo siento yo solo quería hacer algo imposible oh lo siento yo solo quería sacar una mina de la yo solo quería minar algo y luego me saqué una fotito se pone censurado bueno amigos creo que me saqué una foto bueno así que vamos a minar un montón de árboles pero espera vamos a buscar algo imposible unos animales pero no estaban a ver y no veo ningún creeper cerca pero desaparece así que voy a minar más cosas vamos a minar oh ay estoy siendo rico y yo no tengo ni idea oh el todopoderoso todopoderoso el todopoderoso proba 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 una manzana dorada de notch obtenido wow el la manzana dorada de notch que bueno tex power he conseguido un logro tex power pasa que tenemos en pronto el agua con la ver hay que ser cosa voy a buscar algo imposible en la cueva en la cueva de terror oigan zombies carbones wow carbones que bueno estoy seguro en que dije espectáculo ¿qué ha sido eso? hola hola ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? hay esqueleto hay me solté un esqueleto me solté hay esqueletos me solté hay no puedo creer que hacer un ay viene otra vez no puedo creer que ese esqueleto era mentira le voy a dar un arco le voy a dispararle con el arco no puedo creer que ese es en serio esqueleto ¿qué ha sido eso? esqueleto muerto el escudo ahí viene el esqueleto ahí está se fue lejos muy bien monstruo muy bien excelente el cazador de monstruos lo hemos logrado muy bien estoy seguro que dije ¿verdad? conozca puedo matar un montón de veces he conseguido a monstruo cantor no me gustaría al ataque mata a un esqueleto con una flecha desde más de 50 metros puedo hacerlo y ataca y mata a un monstruo wow es divertido podemos mostrar un monstruo soy el superpoder hola ay zombie el zombie he cansado un montón de monstruos por si no arco nunca no deje que el esqueleto no venga esta historia continuará